Por otra parte, la Asociación Salvadoreña de Industriales entregó reconocimientos a destacados empresarios. Con motivo del Día Nacional de la Industria, la ASI hizo un reconocimiento al aporte de las empresas en el desarrollo económico del país. El premio emprendedor significa el trabajo de una familia. En esta ocasión, el premio emprendedor fue para el reconocido empresario Francisco Quiñones, por su esfuerzo y dedicación al hacer crecer su negocio familiar en medio de una industria tan competitiva. El licenciado Roberto Burraimeza, un fuerte aplauso, por favor. El premio empresario benefactor lo recibió el presidente de la Fundación Mesa Yau, Roberto Burraimeza, por su destacada labor y entrega personal para brindar una mejor calidad de vida a los más necesitados. El premio ASI 2015 significa la materia prima transformada todos los días en la industria de El Salvador. Y el máximo galardón que entrega la Asociación de Industriales, el premio ASI, fue para Roberto Cris, presidente de la única empresa en el país dedicada al mantenimiento de aeronaves. Al evento se hizo presente el vicemandatario salvadoreño y demás miembros del Gabinete Económico, oportunidad que no fue desaprovechada por los industriales para externar algunas inconformidades. Nuestra labor no debe confundirse de ninguna manera con la oposición política. Nosotros no somos adversarios políticos ni oposición de nadie. Somos aliados para el trabajo y para el desarrollo de nuestro país. Hemos venido trabajando con diferentes instancias de gobierno en un clima de mayor cordialidad y apertura. Pero vemos necesario pasar del diálogo a la confianza y de la confianza a la acción. De igual manera los empresarios galardonados se mostraron a favor de un mayor acercamiento entre el gobierno y este sector. Querido Oscar y todo el grupo del FMLN que está aquí presente con nosotros. Aquí en este salón tenemos la solución para desarrollar nuestro país. Aquí están los soñadores y aquí están las personas que convierten sueños en realidad. Aquí está la gente que puede invertir y que puede lograr generar la mayor cantidad de empleo que este país necesita. Para que todos nuestros jóvenes puedan tener un empleo digno y que puedan salir adelante. Existen evidencias de desprestigio a la sala de lo constitucional. De consignas para deshonrar a empresarios haciendo publicaciones calumniosas. Hay acciones que buscan denigrar a gremiales empresariales o a sus dirigentes. El vicepresidente de la república y comisionado para la inversión dijo tomar en cuenta los planteamientos de los empresarios. Ha sido crear un escenario de una mayor relación, cooperación, de un mayor diálogo. Y lo que tenemos que hacer es convertirlo cada vez en un escenario más productivo. Entre las distintas iniciativas del sector privado y sector público. Los industriales hablan de unir esfuerzos con las diferentes instituciones. A manera de fortalecer el desarrollo y la inversión en el país. Aparte de exponer sus peticiones ante el vicepresidente de la república. Los titulares de la ASI dijeron sentimientos a sus pechos. Por su función, en beneficio del desarrollo productivo en el país. En el hotel Seratón, presidente Cristóbal Ayala. Meganoticia 19.